que nos manda Sergio Alberto Carrera. Hay que decir nomás que qué bueno. Vea usted. Sergio eres mi ídolo. Sí, mire. Son tus fans. Escuche. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oye, muy elaborado! ¡Es aquí, espectáculo, en TV, el ventaneador! ¡Es aquí, espectáculo, en TV, el ventaneador! ¡Eso! ¡Muy bien, mi ser! ¡Muy bien! ¡Oiga, cuánto! Sí, totalmente. ¡Ay, no! ¡No me pueden tomar! ¡Sí, no, pero muy bien, ¿no? La verdad. Es que, y si les gusta, voten por el enviando desde su celular. O sea, video 2, al 5... Los niños, ahí están. O sea, la gente va a tener que hacer mucho más cosas. Ya está, se me pegó. Sí. Ya está, la manita. Muy bien. Muy bien. ¡Qué barbaridad! No cabe duda que... ¡Sí, ya lo tenemos! Es el video de Sergio Alberto Cabrera. ¡Abalos, Bea! Por favor, un poco más. Muchas gracias a todos los que enviaron sus videos a Cancaneando con Ventaneando, por supuesto. ¡Mi search! ¡Buenísimo! ¡Manda a nosotros! ¡Aviéntate otra producción y manda a nosotros! ¡Me encanta que se disfrazó de todo! ¡Sí! Y además... ¡Se inventó la canción! ¡Muy bueno! ¡De verdad, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hay que invitarlo, oye! ¡Sí! La verdad que sí. Oiga, vamos con todo esto. Lo que sucede detrás... ...a las nueve de Mimi y el lunes el inicio de Pobre Diabla. ¡Muy bien! ¡Y vaya al casting del H9 Canal del Sebo! ¡Blanca a los blancos! Gracias.